Un poco más Que a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a seguir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te las llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa, no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te las llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa, no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poco más Que a lo mejor nos comprendemos luego ¡Gracias!